Para el salpicón de pollo necesitamos una pechuga de pollo Sofía, lo cual garantiza sabor y calidad. Una taza de papa, una taza de zanahorias, también vamos a necesitar una taza de arvejas, dos huevos duros, media taza de cebolla blanca, una cabeza de lechuga, sal a gusto, aceite a gusto, vinagre a gusto, siéntese a gusto comiendo su salpicón, pimienta a gusto y 400 gramos de arroz, mucho gusto. ¿Estamos a gusto? A gusto. Muy bien, ahora sí, doña Betty, primer paso. Primer paso, vamos a poner ahí esa pues la ollita, siempre con pollo Sofía. Sí, su pollo entero, ¿no? Ah, ¿no lo cortó por la mitad? No, no, no. Ya viene así. Va a cocer así. Ok. Este siempre tiene que ser pecho, pechito, y vamos a hacer cocer a la olla, ahí. Pone su pechito ahí. Pechito. Sí, sí. Y luego aquí hay una olla que está con agüita, ahí vamos a poner la papita. Ok, los vegetales, ¿no? Ajá, sí, la papita tiene que cocer. Papita que la tiene cortada en cubitos. Para cubitos, para el salpicón. Ya. Este es salpicón de pollito. Luego le va a ir incorporando la zanahoria, ¿no? No, aparte, la zanahoria, la arvejita tiene que cocer aparte. Ah, ya. Un hervorcito va a dar. No se me vaya a quemar. Qué fácil. Esta preparación es muy fácil. Pero es rico el salpicón, ¿no? Es muy rico, delicioso, y más verdura lleva, como vega, y zanahoria, lechuga. Y ya le puso su toque también, porque el salpicón en general no lleva su arrocito, pero es su cariño, ¿no? El arrocito es mi cariño. Hay gente, pues, que no se llena, ¿sí o no? Y, pero, con arrocito más, más se llena. No, más rico, pues, ¿sí o no? Más rico, más completo. Más rico, más que puedes combinar. Sí, puede combinar. Aquí los choclitos, el pollito y los choclitos. Choclitos, lo habíamos hervido, arvejas, papas, zanahoria. Zanahorias, ahí están. Yo siempre me da ganas de decir zanahoria, porque antes, ¿no? Teníamos una señorita que trabajaba en mi casa y nos escribía así, la lista. ¿Qué decías? Y pino, zanahoria, así es mi queridía. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Un poco de... De pimientita negra. Pimientita negra.